Hola, me llamo Yana, soy de Rusia y estoy aprendiendo español. Bienvenidos a mi canal. Muchos de ustedes piensan que rusos nunca se ríen, pero no es así. En realidad nos encanta reír e incluso a Putin se ríe mucho. Tenemos diferentes temas para reír, por ejemplo, nos encanta reír sobre nuestro presidente. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero solo nos rimos cuando la verdad ve algo chistoso y en Rusia si crees y te reyes mucho entonces tienes problemas con la cabeza. Andréa y Sofía. 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 Hay que tener cuidado y cuidado Misha no es cuidado y no es cuidado por eso vayte